Este tipo de procesos nos pone de frente con una pregunta, ¿para qué sirve el periodismo? El periodismo entre otras cosas sirve para eso, para que actos y acciones de los responsables de manejar las cosas públicas, los recursos públicos queden en evidencia, todo debería tener un sentido de transparencia, de hecho nuestra legislación establece que este tipo de contratos y todo debe estar disponible abiertamente, no hay que buscarlos, tendrían que estar en la página de las instituciones con acceso, que hay normas para la contratación de servicios para compras y contrataciones y suele ser esta la vía generalmente de mayor opacidad en los gobiernos y en los estados. En este caso se trata de una denuncia, de una documentación que ha sido obtenida a través de la ley de libre acceso a la información pública, eso se ve completado cada día con unos datos que creo que se van a poner en evidencia en esas audiencias que comienzan a partir del día 24. Un poco inexplicable el manejo que se ha tenido acá, inexplicable en el sentido de que una denuncia que de no haber sido replicada de la forma en que fue, que incluso se podía haber pedido y dice bueno nosotros queremos responderla, no hubiese tenido el impacto nacional e internacional que está teniendo, más gente va a conocer de eso y lo demás. A veces dicen que el criterio se nubla, se nubla y desde el poder es común, hay una especie como de humo que nubla los ojos y las mentes para ver el alcance de este tipo de decisiones. Yo particularmente, y esto ya es una, digamos un criterio muy personal, no lo entiendo incluso dentro del contexto de un proceso electoral donde el firmante de estos contratos es el candidato del oficialista partido de la liberación dominicana, que además hay otros contratos que fueron dados en la antesala de su, de renunciar a la, al ministerio que dirigía, el ministerio de obras públicas y que fueron revelados por la periodista Alicia Ortega. Lo que sí parece ser una constante es que este tipo de denuncias no sean contestadas, simplemente se quedan en ese caso, por ejemplo fue el mismo candidato el que ha pedido a la dirección de ética que investigue y no hay una respuesta que se sepa para esos contratos. Ese tipo de situaciones es lo que nos llaman, por el contrario en el caso de un periodista que ha formulado la denuncia es quien esté sentado en el banquillo de los imputados. Pero bueno, vamos a seguir pendientes con este proceso, quise ponerles al tanto de cómo fue esta audiencia con este resumen, que fue una transmisión en vivo que pudimos realizar. Entonces, para que ustedes tengan constancia y vamos a dar seguimiento. Decimos que este caso no es por zapete, puede ocurrirle a cualquier periodista, además manda una señal, manda un mensaje, sobre todo a los periodistas jóvenes que he formulado una denuncia con papeles en las manos, pueden terminar en un banquillo como imputados. Eso no lo entiende nadie, eso no se comprende. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica, por ejemplo, que se formule una denuncia y que esa denuncia no sea investigada, no haya absolutamente ningún interés? Y son muchas las denuncias que corren por cuenta de la prensa dominicana en este país que pasa un día y llega otro y simplemente no se va al fondo de las cosas. Por eso, una de las mayores preocupaciones de la sociedad dominicana es el tema de la corrupción, por ejemplo. Y la manera de quitar esa preocupación y de decir y dar señales de una administración transparente y clara es dar las respuestas cuando son necesarias. Toda esa contratación, toda esa documentación necesitaría, sería necesario que pasaran por el tamiz de una investigación por parte de los órganos que el Estado provee para que esa investigación se realice. Los periodistas pueden difundir un contrato, pero el alcance de buscar, de saber, de comprender y de decirle a la gente lo que pasó, eso le toca precisamente a las autoridades que por las circunstancias que rodean esta denuncia son casi parte interesada en el asunto. Eso es, hay una imposibilidad, se nota a leguas para que se haga una investigación que debió ser lo que ocurriera en el caso no solo de estos contratos, sino también en los que denunciaba Alicia Ortega, que no sea el candidato que los pida. Y en este caso digo el candidato porque lo es, pero es el ex ministro de obras públicas. Yo quiero ya llegando a la parte final de este programa pedir una fotografía del presidente estadounidense porque lo que ha llegado ahora a la decisión que se tomó en el día de ayer por la Cámara de Representantes es una decisión importante, trascendente, porque se encamina, ya está abierto el camino para un juicio político al presidente de los Estados Unidos, siendo el tercer mandatario que confronta ese proceso y que de seguir su trayecto podría incluso culminar con su destitución, algo que muchos, muchos analistas ven como poco probable. Yo quiero hablarles un poquito sobre este tema después de la pausa que hago a continuación en este programa de hoy que ha tenido unas características excepcionales, dado que estábamos transmitiendo prácticamente en vivo lo que ha ocurrido en el caso Zapete.